Muy buenas mis Wadavooker, que pasa, como va la cosilla, vamos a ver si podemos grabar hoy un poquito de Pokémon GO Vamos a ver si hay suerte y los servidores nos dejan, estoy con mi Broda Cordel, mi Broda en la vida real Que no se se ha metido por allí, no se si a coger un Pokémon o a masturbarse Pero vamos a ver, vamos a ver si podemos cazar algo nuevo, algo que no tengamos Vamos a enseñar un poquito que es lo que tengo, porque estoy muy viciado, tengo que decirlo, estoy muy viciadete Vale, quiero que lo servéis, quiero que servéis mis Super 2 Arcanines, mis chuchis A la Story Body, de 1300 y pico, mi Vaporeon, Pincer de 759, el Arbok, un War Tortel que he evolucionado Muy bien, bueno, ya de aquí para abajo, pues ya tengo un Machoke por ahí muy majo Tengo el Poliweb, bueno, Kaka, el Himnos es muy bajo, es una Kaka Tengo un Charmander, tengo un Pikachu, por cierto, Rubius, todos tenemos un Pikachu, menos tú Ya te saldrá alguno cuando todos tengamos Raichus, pero bueno, la vida es así La Jinx, esta que es chunguilla también, otro Pikachu, por cierto, que de verdad, tengo dos, tengo dos, tengo dos Pikachu El San Slash de 22, que dije, vale, ya me salen las que me molan hueva de 22 Pero bueno, así que vamos, vamos a ver si cazamos alguno, vamos a ver si nos sale algo interesante ¿Algo por ahí ha salido el puto Abra? Nada, ¿no? Yo que tenía que estar aquí al principio, tío Él no tiene el Abra, este que me marca aquí Yo lo tengo, yo tengo unos cuantos, pero él no, ya vamos a ver si lo conseguimos Vamos a pillar las paraditas, que aquí hay cuatro juntas Aquí hay tres y otra más allá, vamos a ir pillando bolitas que me hacen falta ¿Qué es eso? Otro puto Pidgey, tío, o sea, en serio Ah, Nintendo, tío, o sea, meteros los Pidgeys y los Zubats por el puto culo, tío O sea, no podéis poner yo otra cosa, tío, o sea, ni más que Pidgeys y Zubats Y ratapollas, y ratapollas, eso sí Las ratapollas, tú las que quieras también Puto Pidgey, puto Pidgey, me tienes hasta la folla, puto Pidgey de mierda ¿Por qué pitas? ¿Por qué pitas? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Uy, ya verás hoy, acabo con las gafas, parto así, pfff, contra un palo, mientras la gente me mira Mientras que yo no acabo llevándote al hospital Eso sí, mientras que yo no suelo también, pero tirado partiendo la polla también, ¿no? A ver, 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 a ver ¡Ay, qué bonito el Benunat de 390! ¡Hijo puta! Es difícil jugar a este juego grabando, ¿eh? Es un poco chico, venga, 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 que no lo tengo tan alto, no lo tengo tan alto Benunat, dámelo bien Benunat de 390, casi 400, tocheto Ven con papá, gracias Vamos, vamos Ojo, me ha salido un puto miau Un puto miau que busco uno de 300 y pico, 400 y pico, 370, que no, que soy muy bajos No quiero miau Este hasta los huevos de miau De 10 dice el otro, el suyo De 10, colega De 10, colega De 10, colega Mire, no me voy a decir si te escapa, porque si me voy a decir si te escapa 10, de 10 El mío era por lo menos de 260 Daba pena, pero no tanto, joder Ojo, ya que hay el gimnasio a que les parto la cara Joder gimnasio este, ¿qué tiene uno aquí? ¿Qué tenéis aquí? Un pienso de 5 a 5 a 3, 6 mil más 8, 7 a 6, 90, 8, hosti Les folleé a partir la cara, eh Que solo lo he hecho una vez He ganado un gimnasio No podíamos verlo, no sé, venga Mírate el calabro, si les parto la cara Pues no, 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 venga El abra, para verlo Un puto zubat Pero métetelo por el puto culo Por el maldito ortamen No quiero más zubat, tíos Quiero más zubat Esto hasta la polla de coger Nada más que pillis Nada más que zubas Nada más que jodidos Paras, varas, varas Sois muy varas Eh, un pincer Un pincer Un pincer ¿Qué es eso que yo necesito? Eso sí que necesito para subir el mío El pincer Vale, vamos a dar una frutita Frutita, frutita, frutita No me grites No me grites 527, no jodas Pues triunfas Ojo que triunfas Vale, vamos a ver A ver, a ver si lo pillas Hostia, ahora has triunfado El mío que me llena fue de 400 y pico Echa otra valla Echa otra valla Vamos, vamos, vamos No te escapes Se va, que yo el mío lo tengo Tengo ya para 7 caramelitas para subir Pero Echa una vallita Ah, pirado, tío Hijo de la gran perra Por uno que hayas pillado tochísimo, tío El primero que pillas tochísimo Y se le escapa Ay, señor Como están las niñas de hoy en día Divinos paquemos No como se llame esa mierda Ya, es y todo 727 Y la peña ahí, también jugando Diciendo Es así la vida A ver tú, que voy a pegar de aquí para traer aquí Vale, no, me voy a sentar Me voy a sentar tranquilamente aquí En el columpio Y aparece mi madre Esto es Esto es la hostia Hola, madre Es así Cucate Ah, señor Para tirarle de caña Hay, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga Camera, dame Tira con tu puta madre Venga, otra menos Ya has salido al caní Venga, cambiamos a Vaporeon A Vaporeon Lo hechichado Lo hechichado, súper eficaz, súper eficaz Súper te fallo el curso, súper te fallo el curso Súper te fallo el curso, súper te fallo el curso ¡Venga, te fallo el curso! Ahora, lo hago ahora Y lo impulso, mira, y lo impulso ¡Dios! ¿Ya o qué? ¿O te va a faltar a partir la cara a otro? Es que se van quitando, ¿no? Ahora solo queda uno, ¿ves? Se van quitando ¡Vamos allá por el gimnasio del todo! Venga, te voy a firmar con el Con el puta arcanine Toma, toma, toma No te voy a sacar ni al otro No te voy a sacar a Vaporeon Vamos, vamos, dale caña Dale caña Dale caña Yo le cambiaría así para que se quede él Ah, no, se lo puedo elegir, no lo puedo elegir, no lo da igual Venga, dale caña, dale caña Venga, 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 por mí Venga, 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 por mí Venga, 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 venga Venga, ahora ya sí que es mío, ¿no? ¿o qué? Sí, ahora es mío Ahora se pone en blanco ¿A cuál quieres dejar? A ver si ahora sí Tenemos cojones A dejar a Vaporeon Sí Hola Hola Metréos con Vaporeon Si no hay huevos Tererere 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 Se fija la fucker Mira qué Vaporeon más guapos. Hay putas bolas que casi no tengo aquí. Y esto que hay aquí, vamos a ver qué tienen estos de aquí, a ver, a ver, a ver. Árbol de 372, te parto la cara. ¡Dios! Un Lapras de 1571, venga coño. Un Dragonite de 1643, venga coño. Es lo bueno de esto, te hace andar, pero acabas hasta el pene, eso es también. Acabas hasta el pene de andar. Un poquito. A ver si hago... No me doy el futuro, porque al final acabas hasta el rago de andar, que dirás, tíos, que os den por el culo. A ver si me hago alguno con la bici. En sitios donde no haya mucho tráfico, o sea, sí, sabéis que está prohibido, no se puede ir en bici con esto. Pero en sitios que no haya muchos coches, como me conozco bien en el pueblo, se puede intentar. Ya veremos. Tienes que mirar al suelo, ¿por qué te hostias sobre todo en terrenos no seas cabrosas? ¡Hijola, gran Pidgey! ¡Otra puta Pidgey de mierda! No se puede faltar 200 puntos por el 12. Porque solo salen Pidgeys. Y me he hecho el incienso y todo, tío. Quiero ese puta Magmar, joder, quiero el puta Magmar. Me mola mucho ese puta Pokémon, tío. Sí, tronco, os voy hablando solo a mi cámara. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada, joder. No pasa nada, no pasa nada. Si al final de todo esto aparece ese Magmar y me lo llevo conmigo a casa. Me da igual que me mires mal. Solo, solo quiero mi puto Magmar, joder. Y estoy a mí palpadea, así. O sea, es que esto, palpadea por todas las direcciones en verde. Esto, 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 esto es una puta mierda, tío. Esto es un puto Timotrón, un poquetimotrón. Te flipas. Hay dos mierdas de hojitas juntas. Ahí está mi Magmar. Lo presento, tío, se lo presenta. Me hacía la luz. No veo nada, papá. Me hacía la luz. No veo una mierda, papá. Quiero que la agafas, ¿no? ¿Qué has salido ahí? ¿Qué haces? No veo nada. Es un puto Jack Sparrow de los cojones. No veo nada con por mi ahora el sol. No veo nada. No veo nada. Y el puto Magmar no... Está el primero, primero o segundo se ha puesto los tíos. Estaba el puto primero. Está allí. Está ahí enfrente, tío. Vamos, mamás al cabrón. Mirad, es que está aquí, tío. Es que está aquí, tío. Vamos, puto Magmar, no me jodas más. Y es que está aquí con el Jack Sparrow este. El Magmar está en la autopista. Es muy cabrón, cabrón, cabrón. Magmar, ¿estás en la autopista? Jodido, cabrón. Joder, perro, se me aleja. Está repostando la gasolinera, el puto Magmar. Vamos ya. Vamos, tienes que estar ahí, pequeño. Tienes que estar ahí, pequeño. Mira, ¿de dónde estás, perro? Más, cuál fue mi sorpresa. Que el destino tenía preparada para mí. Tan amargo como ese momento en el que más pensaba que me iba a hacer con ese Magmar. en el que más pensaba que se vendría conmigo a casa. Justo en ese momento. No, no, no. Ha desaparecido, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, puto Magmar? ¿Por qué has desaparecido, tío? ¿Por qué, tronco? ¿Por qué has desaparecido, tío? Yo te quería, tronco, eras mi amigo, tío. Otro día más, sin pillar el puto Magmar. Y otro, chichar, ¿sabes cuál es? Tío de 18, tío. Venga, a tomar. No, joder, te lo juro. Yo sé si es por qué tengo ya dos arcanines en plan, venga, como tienes que ir a los tochos, ya te damos a los tos altos. Pero el resto, ¿qué? Y los miaws, y los putos jodules, y los putos ibis. Bueno, Lidia, tengo el vapor, no me cagas. El vapor de las rodillas, tronco, 18. 18, es que te pone cachondo, ¿eh? Solo debes pensarlo. Venga, vale, y para terminar, se me murió la cámara, no nos hemos podido despedir de MyBrother, pero vamos a terminar, ¿vale? Vamos a hacer como broche final. Aquí tenéis mi pequeña bici. Ya os he dicho que puede ser que haga algún billete con la bici, donde no haya peligro. Ya sabéis que no se puede. Vale, no lo hagáis, no lo hagáis. Y lo vamos a hacer porque me quedan 400 metros para esos 3 huevos de 5 kilómetros, y a ver si como colofón final nos sale algo todo. ¡Ope! Voy a intentar no matarme, no sé si ponerme directamente la cámara en la cabeza. O sea, ¿por qué me voy a matar? Porque se me va a hostia. Lo que pasa es que aquí no veo lo que grabo, no veo lo que grabo. Venga, va, me la juego. Venga, va, va, me voy a matar. Por cierto, voy con mis super arcanines. ¿Dónde están mis arcanines? ¡Arcanines! ¿Dónde están mis arcanines? ¡Vamos! ¡Vamos, boli, alastor! ¡Vamos! Venga, que yo se los abandono, ¿eh? ¡Que abandono los perritos! Va, venga, va. Vamos a ver qué nos deparan esos 3 huevos. ¡Eh! ¡Ojo, ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La evolución del cubone? No jodas, no me jodas. ¡Ojo, ojo, ojo! Que aparte de hacer los huevos, vamos a tener que buscar. ¡Vamos a tener que buscar! ¿Qué tal se ve ahí bien? ¡Venga, va! Con cuidadito, ¿eh? Por favor, con cuidadito. ¡Venga, va, bachachis! ¡Vamos, mis arcanines! ¡Ahí va el arcanine! ¡Mira, qué pedazo de arcanine de mil y pico, ¿eh? ¡Está todo bien! ¿Dónde está el otro? No te viene por allá. ¡Ojo, ojo, ojo! Por cierto, ¿parpadeas o verde? ¡Parpadea, hostia! Me ha dejado el ojete el bache ese. ¡Vamos, mirad vuestro filo! ¡Firo filo, vinos, no parpadeas de aquí! ¡Eh, pues caca! Por allá se va a ser que no es. ¡Vamos, half-fluff-flown! ¡Vamos, half-fluff-flown! ¡Al sitio estrella! ¡A ver si está la evolución del del puto cubón! ¡Del puto cubón, 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 chup, chup, chup! ¡Se ve lo oscurísimo, ¿verdad? Ahora se ve con luz y ahora se ve con oscuridad. Y como me ponga tonto y no mire para adelante, se me va a cruzar el bobi y lo voy a atropellar. ¡Claro, porque no voy tonto! Es así, es un jodido chuchal loco. Ahora, ¿estás? Ahora. ¡Viene, viene detrás, viene detrás! ¡Viene detrás de mí! Venga, ahí adelante, justo al fondo de esta calle, que hay un río ahí donde te pueden violar. Te pueden violar fácilmente y frescamente, robarte y violarte. Violarte y robarte y violarte. O sea, violarte y robarte y robarte y robarte, como tú prefieras. Te dicen, ¿cómo prefieres que te haga primero? ¡Joder, chuchos! ¿Cómo prefieres que te haga primero? ¿Te violo y te robo o te robo y después te violo? Como quieras, tío, ya... Me da igual, ya tú, como tú veas. Tú eres aquí el que manda, tú eres aquí el que sabe cómo va esto, ¿no? Eso es. Venga, a ver así de estrella. Y me salen dos putos seconds de mierda, que es que es que los podéis meter los dos por el maldito orto. Los dos. Viene un nocta sabio también. No me lo dejo. Bueno, era una mujerzuela y... Según estaba, no me violes. Mejor no. Vale, 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 venga, va, tenemos los tres huevos. Completos, los tres de cinco kilómetros, solo que no me lo dan. No me lo dan. Tarda un rato, no me lo dan. Tarda un rato y dónde estará la puta evolución del cubón. Este más, se me ha ido lejísimos. Se me ha ido a trinquete. Vamos a ver si avanzamos un pelín más, por lo menos que nos den los tres huevos. ¡Nadie mis huevos, hostia! Ojo, 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 ojo. Venga, vamos con el primero. Vamos con el primero. Que truñote, no vas a dar de 10 de mierda de ciento y pico. Un puto Krabi de 253. ¡Qué menuda puta mierda! Venga, más, segundo, 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 segundo. Un puto Manky de mierda. Pero, 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 por Dios, tío. ¿En serio? ¿De 260? Kaka, ponzoña. Y venga, para terminar, para terminar, ya con la ponzoña que me han dado ya va a ser, vamos, la más ponzoña y legendaria que te han dado en la vida. Y un puto Poligril que también tengo, tío. 200 a Poligril, ojo, la fuera Poligril, sí. Eh, tengo 45 caramelos, pero no tengo ninguno alto. Ya le evolucionaremos. Bueno, mis guadafukers, me han dado tres mierdas, eh, los huevos también. Me ha hundido ese Magmar, te lo juro, o sea, si hay algo que quería haber pillado hoy, era ese maldito Magmar y que encima lo hubiera grabado, pero no ha podido ser. Solo lo he visto una vez y se me escapó. Hoy ni siquiera ha aparecido. Hijo de la gran puta, me cago en tu malparía madre. Así que nada, mis guadafukers, si os ha gustado este bidete de Pokémon Go, dadle a like, dejadme un comentario con qué os ha parecido. O algún consejillo que me podáis dar también. Y si queréis que siga subiendo, pues decírmelo. Obviamente decírmelo porque iremos a por todos aquellos que no tenemos como Magmar hoy, como este maldito evolución de Kubone, que no me acuerdo cómo cojones se llama y que si en el camino a casa lo encuentro, intentaré grabar y, como no, evolucionar y seguir potenciando los que tenemos. Y ya sin más, mis guadafukers, desearos un buen día, desearos una buena noche, allá donde estéis como siempre que el maldito Pogua esté con vosotros. Nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Venga, otro huevo, este es el muero, este es el muero, este es el muero, este es el muero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, pegado, te cae yo de Charmander! ¿De cuánto, cuánto, cuánto? ¡Dime, de cuánto, dime, de cuánto! ¡Doscientos! ¡Bueno! Hola, Charmander, te quiero, tío, eres la polla, pero podía saber si era un poquito más alto. Quiero un Charizard. ¡Ay! He salido unas siete veces hoy a la calle, he andado unos 20 kilómetros, joder, que alguien me diga quién coño son Pikachu, Charizard y Alakazan, joder. Si te gusta, dale a like y suscríbete, si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.